Transformation Para sentarnos Tenemos que también a la directiva Así que nada, bienvenido Vamos a pasar una noche super chula Super a ver aquí Y en esta edición hemos preparado el super chulo para cerrar el verano Tenemos una pasarela de moda Pero no es un ropa normal Sino un ropa del gimnasio Para nosotros aprender a estar super chulas En el gimnasio Así que nada, gracias a la tienda Pro Show Que nosotros tenemos aquí en GoChic Que tiene, yo se le paso un 40% De descuento en toda su alcancía Yo pasé por aquí cuando entré Y vi cosas chulísimas Así que ustedes pueden pasar luego El desfile, luego del modo Transformation Y aprovechar ese 40% off Entonces nos vamos a la pasarela Entonces, que les parece, chévere Vamos entonces a iniciar con esta pasarela de moda Cerrando el verano En esta edición no es un ropa diferente En GoChic ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!